Ana Bárbara una vez más hizo que las redes sociales ardieran, y es que la cantante compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde parece muy ardiente. Resulta que la jueza de Tengo Talento, decidió ponerse un entallado vestido dorado el cual resaltaba su trasero, incluso la bella cantante destronó a su colega Araceli Arámbula con tremendo cuerpazo, y es que como todos saben la artista se ha entregado completamente al gym, hasta el momento la famosa cuenta con más de 13.000 likes, y cientos de comentarios elogiando su espectacular cuerpo. Ana, que belleza de la naturaleza pero más que todo una mujer excepcional, mi reina preciosa chulada de mujer, mamacita estas como quieres chiquitita hermosa. Cabe mencionar que Ana Bárbara se encuentra muy contenta por el dueto que hizo con el cantante Christian Nodal incluso casi rompí en llanto en uno de sus videos compartidos, pues asegura es un tema que le llegó muy de cerca al corazón, en esta nota.